Cuando han pasado, ya te vi Hermoso de ti, llevaba tan llorona que la Virgen te creí Hermoso de ti, llevaba tan llorona que la Virgen te creí Hermoso de ti, llevaba tan llorona que la Virgen te creí Hermoso de ti, llevaba tan llorona que la Virgen te creí Hermoso de ti, llevaba tan llorona que la Virgen te creí Hermoso de ti, llevaba tan llorona que la Virgen te creí